Bienvenidos a Laila al Minuto, yo soy Maggie Sunshine y esto es el resumen de la sexta semana de la apertura. En la anteúltima semana de la fase regular, Estral logró conseguir su décima victoria, mientras que Leviathan y All Knights luchan por el duelo de la llave superior. Lamentablemente, Infinity se despide del certamen de manera temprana. Esta semana te recomiendo el juego de Six Karma Infinity, en el cual se disputó el último cupo de la llave inferior. Además, Pykid hacía la ley del ex, consiguiendo un pentakill con Subarus. Estral se asegura el primer lugar con 10 puntos, seguido por R7 con 9 e Izurus con 6. Leviathan y All Knights empatan con 4 puntos, mientras que Six Karma queda con 2 a Infinity ya eliminado con un solo punto. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Maggie Sunshine, nos vemos en La Grieta. ¡Suscríbete al canal!